Hola chicas, buenos días Hola, buenos días Yo creo que esto venía así Puro barrilete De hecho, no sé, salieron volando Por eso aquí mi colega Willy Habría que amar Así que Willy pensó Si no, no voy a tocar Comer en la mano Ay Dios, me salió El conmigo, el laurel Me llevo la carne Porque se lleve la Mi vida Y ahora Vamos Fuimos Venimos a cocinar De nuevo Buenos días Llegamos a la sombrita Sí Vayan ahorita ahí Al mar Al mar Si soy negro O de morena Salud Negra, dice Buenas 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 Doña Luz Si está Allá viene Sí, allá corriendo Buenos días Gracias Gracias Doña Luz Permiso Permiso Yo creo que sí a los nenes a ver si está el grande el que viene ahí, el de celeste hola, ella como se llama? vaya, aquí vamos a viera que nosotros venimos acá a compartir un almuerzo con ustedes ajá, lo vamos a cocinar acá y vamos a almorzar ya todos juntos todos con los niños, pero no sé dónde es su cocina de usted gallinita hay que cenar eso hay que hacer más para la cena? se queda para la cena su caldo? si y preparamos la no sé qué es lo que se va a preparar vinte con arroz qué rico vaya está bien así? y así para la cena? guarda el caldito mire su caja lo compramos de una vez como allá en la nueva pasamos comprándolo y nos venimos directo para acá y como no tenemos así contacto usted no tiene teléfono allá? tiene? tiene teléfono sí hay la escuela del mundo la está allá está por venir ya hay zapatos ajá al menos da su número entonces y a usted no le queda ya preparamos mire el nene de aire le quedó los calcitos ah sí mire el nene anda con su ropita ajá ah sí eso mire usted le quedó? sí sí yo ya me puse una foto mire ay qué bonito ya se la puso ¿te tomó votos? ay buenas ¿te tomó votos? no jajajaj y anda un calcito a ver? sí no puede pasar no pasa sí mire ay los zapatos humedadentos ahí está ya entonces le vamos a preguntar aquí a doña Luz cómo nos acumulamos cómo le vamos a hacer ¿verdad? porque sí para ver dónde va a hacer ajá allá viene allá vaya vamos allá cerquita de las tortillas ah qué bueno ahora va a abundar la comida entonces sí está tan chula pero vamos a terminar los tallazos sí ¿le voy a poner esto? para mí mire nos quiere va vámonos pues provecho gracias gracias permiso gracias no 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 vamos bueno 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 acá bien mire cómo está aquí hay qué diferente va Tortillitas calientes Nosotros venimos a... ¿Aquí? Si 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 Yo me pinté El cabello No Que se pintó el pelo ese Hola Luchi ¿Por qué? ¿Aquí? Vamos a ver Me gusta Me gusta Me gusta hacer algo de la Luchi Está bonito Lo tiene grande Lo tiene grande Lo tiene largo Ah ¿Hasta dónde? Hasta dónde me llega Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ah, sentamos ahí Dice Vamos a esperar que nos den chancecito Vamos a salir Estamos solo Ay, cuidado Venga, está Sobre el tambor Ya que no tengo pa' Vaya Ahí nos vamos a sentar ahorita Ah 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 Gracias Gracias Ah Entonces Antes ¿Cuánto viene? Hace cuatro días viene Miguel Vieron a ver Tocas para Tocas para preparar la casa Eh ¿Casa suya? en la casa del papá de los niños ah supuestamente va como ellos fueron a ver allá y está así todo por el lado entonces exactamente si la casa es ahí después está en la casa de aquí entonces viene el albañil así para que de más despacio entonces ellos dijeron que si no vienen a estas hermanas vienen a otras y se van a hacer el blog para ahí estamos ahí si pues el primero Dios que se lo rellenan a ustedes la casita y ahí vamos a ver ¿este blog es suyo? no, ese es de gracias nene gracias nene la casa de aquí la casa de ella es de Manaco si es la que hemos grabado allá ajá ajá si es de aquí como se me olvida se me olvida Willy Willy vaya ahorita me voy a sentar gracias está con la pena que no nos sentamos ya y aquí vamos a hacer a doña doña Luz doña Luzita pero aquí si es propio uno puede hacer su casita sin ningún problema ajá entonces entonces y aquí ustedes van a necesitar todo eso y los niños van a necesitar de la ciudad 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 si pues que bueno va para que así los niños tengan también su pecho un 6 cuando se sale de aquí del mar no está retirado se acababan de pasarlos para acá cuando comenzó a hacer de antes de de la calle de igual de ahí nomás llega para no se le pasa ahí que bueno desalojar es peligroso pepa llegó bastante ay no papá cheto porque yo ah sí sí porque ya está poniendo fuerte la hora sí por eso los de aquí ya se acostumbran así escuchar cuando hacen más así ya se acostumbran si fuera yo vengo cada rato parada en la puerta viendo a ver si no viene es que no venga el agua así en la puerta Marta como dicen a luz no le ponen importante sí no no es porque ya te carita ajá tú tienes carita ah sus cositas costitas mira aquí tenemos un hoyo para acá todos tenemos un hoyo aquí aquí gracias gracias doña luz vamos a esperar entonces sí esperemos verdad y que se desocupen y ya nos adueñamos de la cocina nos ahogamos sí están torteando va eso como entonces continuamos así seguimos bye